El Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículos 29 y 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó, «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, tema sobresaliente hoy, ya te diste cuenta cuál es. Pues el Cordero, ¿verdad? Y el Cordero es una de las palabras más traídas en el Nuevo Testamento. En los Evangelios, en el Apocalipsis, en algunas de las cartas, Cristo es el Cordero, Él es el Cordero. Para poder entender un poco esto, tenemos que recordar que el Cordero era el gran sacrificado en la Pascua y que el Cordero daba su sangre para que el pueblo se sintiera libre y se sintiera purificado. Pues Cristo es el que con su sangre viene a dar al mundo salvación, gracia y liberación. No solamente la sangre de la cruz, que es la más grande, la más apoteósica y significativa, sino desde la sangre de la circuncisión. La sangre de Cristo es sangre que realmente nos hace cada día hijos de Dios. Hay un bello autor que dice cómo en la antigüedad no se hablaba tanto de Dios como el Cordero, sino como el León, el León de Judá. Pero dice una cosa muy linda, dice, Pero el León se hizo Cordero, y el Cordero dio su sangre mansa y amorosamente por nosotros, para que estuviéramos ciertos de que su amor es infinito y profundo. Qué bueno comenzar este año ratificando que Dios es amor, y que Dios está con nosotros, y que nos está dando a diario su sangre de amor, su salvación, nos está dando su vida. Y que en la Eucaristía, por eso decimos todos los días, he aquí el Cordero de Dios. Él es el que se nos da. Él es el manso Cordero, que se ha hecho precisamente grande por su sangre de salvación con nosotros. Por eso, Señor Jesús, concédenos amor a la comunión, a la comunión eucarística sacramental, para que realicemos la verdad de que Tú que eres el Cordero, vienes a nosotros y nos das Tu sangre, Tu cuerpo de amor, que con sangre nos da el lavado para una vida nueva, y que te unes a nosotros, purificándonos e invitándonos a dar también la vida. Nos bendiga el Señor en este nuevo año, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.